Nosotros estamos festejando, celebrando, agasajando a nuestros niños rurales junto con las maestras. A nivel nacional se celebra hoy el Día de la Educación Rural. Es por eso que nos concentramos en la Asociación Exposición Rural Feria, como el año pasado. En este año concurren algo de 900 niños y 56 escuelas presentes. Desde mi rol, para mí es muy importante, por dos cosas fundamentales. Primero, que fui alumna de una escuela rural del departamento de Paisandú. Y segundo, que parte de mi trayectoria ha sido en escuelas rurales, unidocentes y con maestro a cargo. Bueno, desde el año pasado estoy en la parte de inspección y bueno, en este año estamos con un montón de desafíos, incorporándonos desde lo que es la educación sostenible como parámetro fundamental. Y desde ahí, cada una de las comunidades poder proyectar sus proyectos de enseñanza en el marco de esta transformación. Incluyendo a las comunidades educativas, buscando la identidad de lo que es la escuela rural, que no la debemos perder, ¿verdad? Y que esos niños rurales tengan las mismas posibilidades que los niños urbanos. Todos los departamentos tienen escuelas rurales en sus diversos formatos, porque tenemos escuelas rurales con maestros unidocentes, con niños de diversas cantidades, pero que son menos a veces de 20 niños, 10 niños, 8 niños. Y también tenemos las escuelas pluridocentes, donde hay más de 20 niños, entonces tenemos 2 docentes o 3, según la escuela, o 5, la cantidad de la población rural. También tenemos los centros de pasantías, tenemos escuelas rurales con CBR, tenemos también los internados rurales. Bueno, y son los centros CEA que están muchas veces asociados, una propuesta de UTU a una escuela rural. Para la inspección departamental es un orgullo poder agasajar y festejar a los niños y a las docentes, los docentes, y a todos los funcionarios que trabajan en el medio rural. Este es un momento de alegría, de festejo, de esparcimiento, de recreación.